Sos un asco, man. Ahora sí. Estamos listos para romper la noche, amigo. ¡Ah, no! El CAF es la sigla Club Amigos del Fernet. Es un bar que frecuentan mucho el muerto Brando y King of. Es nuestra casa, es el lugar de ranchada de los pibes, digamos. Tanto es el tiempo que pasamos ahí que vamos a presenciar un hecho disruptivo en la historia. Dale, no te hagas el boludo. ¿Qué pasó acá? Yo qué hice, macho, no sé. ¡No sé, loco, no sé! También está este cuarto personaje que es importante, que es el flaco Ríos, que es quien atiende ahí. Es el hermano que cuida la casa, digamos. Pero tienen como cierta camaradería también con él. Dale, boludo, no sean putos, no se corten, loco. Los chicos del Club del Fernet son como tres adolescentes, pero torpes. Que no están muy en contacto con todo lo que pasa, y mucho menos ni siquiera con lo que les pasa cerca. Mirá, si la noche es una mierda, no es mi culpa. El muerto es una persona que tiene mucho temperamento, algunos problemas de consumo. No pienso meterme caca en la nariz, ¿eh? Quingo es un tipazo y es un pibe que se hizo mucho en la calle. Si vos querés hacer que lo que pasó acá no pasó, entonces tenés que hacer como si no hubiera pasado, boludo. Yo creo que Brando es un chico que capaz no carga con tanta marginalidad. Ha sido marginado más por voluntad, digamos. Si no me he hecho un polvo me va a estallar la cabeza. Ya fue lo que bajemos que me estoy cogiendo encima. Son víctimas también. Son un poco el termómetro de una sociedad me parece enferma, ¿no? Un poco ese mundo de pibes anestesiados. Chúpame la poronga. ¿Qué haces la concha de tu madre? Basta, muchachos, basta, basta. Los invito a todos a ver la nueva producción de HBO. entre hombres dejate de joder la tomá la vuelta cuando me escuchaste es una birra es uno aguante también no aguante